Bueno, Ana, gracias por tu tiempo. De nada, yo encantada. Lo primero que quiero saber es qué relación tenés con la película original, Blade Runner, si la habías visto antes de comenzar este rodaje. Sí, bueno, la había visto antes, pero claro, todo cambia cuando de pronto eres parte de este proyecto y te das cuenta de que 30 años más tarde tú vas a participar en la continuación de esa historia, una película que es un clásico del cine, que tiene tanta fuerza, que no ha hecho más que hacerse incluso más grande y más importante con los años y que esa historia no se ha repetido, no se ha tocado nunca más. Entonces, claro, cuando la empiezas a ver otra vez, la ves con otros ojos. Tú encarnas un personaje que se llama Joy en la película. Lo que puedas anticipar de ella en el film, ¿quién es? Joy es un personaje bastante complicado. Es complejo, ella es compleja y tiene un arco bastante fuerte y grande en la película. Fue una suerte realmente poder hacer este personaje. Es muy importante en la vida de Kay y siempre está con él. Lo ama profundamente y sacrificaría todo por él. Gracias, Ana. De nada. Todas las civilizaciones fue construido de la parte de una deuda de un trabajo disponible. Pero no puedo hacer solo tantos. Hay una orden a las cosas. Eso es lo que hacemos aquí. Hemos ordenado. El mundo está construido en una caja que separa de la gente. Si te ha dicho que no hay caja. Viste una guerra.